Finalmente, ha llegado la hora de hablar de la constitución de 1917 Y, aunque desde su entrada en vigor le han puesto más parchadas que a Alexis Texas Sigue siendo una de las constituciones más dignas de admiración en el mundo Pues, no todas las reformas que le han hecho han sido idiotas Algunas de ellas sí se le han hecho para mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo Como la reforma hecha en 1959 que otorgó a las mujeres el derecho al voto Bueno, más vale tarde que nunca Dentro de las principales aportaciones de la constitución de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores Aunque se hayan tomado algunos elementos de estas Se encuentra la no reelección del presidente La relevancia de las garantías individuales La eliminación definitiva de la figura del vicepresidente Y por fin se le dio una mayor soberanía a todos los estados de la república Además, se estableció en ella lo referente a la propiedad de la tierra En el aspecto laboral señala jornadas de trabajo de 8 horas Instituye la educación laica y gratuita Así como la libertad de expresión y libre asociación de los trabajadores Pero entremos en el contexto histórico En México imperaba la larga paz porfiriana Caracterizada por el orden, la paz, el progreso, la mucha administración y la poca política Fórmula que más tarde copiaría el PRI Corría el año de 1910 México conmemoraba el centenario de su independencia Igualmente se festejaban los 80 años de Don Porfi Y sus primeros 30 años de gobierno Puesto que nuevamente había sido reelecto En ese mismo año Francisco I. Madero convocó a un levantamiento generalizado para el 20 de noviembre Con lo que se inició la revolución Poniendo en evidencia las verdaderas realidades Condiciones y tragedias del país Que la eficiente propaganda oficial había maquillado y disimulado Créanme, cualquier parecido con la actualidad No es mera coincidencia Madero fue líder de la oposición al régimen de Porfirio Díaz Demandaba el establecimiento de una auténtica democracia en México Con sustento en la constitución de 1857 En 1908 Publicó su libro La sucesión presidencial Mi libro La sucesión presidencial Es un éxito de ventas En Morelos Coahuila San Luis Potosí Y toda la República Mexicana Léelo Sé Que te va a revolucionar Sí Bueno En 1909 Madero realizó giras proselitistas En la mayoría de los estados de la República Para formar clubes contrarios a la reelección de Díaz Cuyo resultado Fue la formación del Partido Nacional Antirreeleccionista Con apoyo de este Buscó llegar al poder por la vía del voto popular Y tras un chingo de problemas Finalmente asumió la presidencia El 6 de noviembre de 1911 Durante su periodo de gobierno Promovió reformas a la constitución Y leyes electorales Dirigidas a impedir La reelección del presidente de la República Y establecer Una elección directa Para la integración De ambas cámaras Del Congreso de la Unión La presidencia de Madero Trajo prácticas políticas democráticas En las relaciones Entre el poder público Y los ciudadanos Se realizaron elecciones libres En los estados Se respetó la libertad de expresión Y se honró el principio De la división de poderes Sin embargo Las reformas sociales Que habrían de beneficiar A obreros Campesinos E indígenas Desposeídos De sus tierras No se les veía Para cuando Por esta razón Se levantó en armas Emiliano Zapata Y proclamó El plan de Ayala En el que Desconoce a Madero Como presidente Y reclama La restitución De tierras Y la expropiación De algunas partes De los latifundios Previa indemnización A los propietarios Pero Madero Sufre un accidente Se Cayó Sobre una bala Y como que Se le enterró Por lo que Termina estirando La pata Y Victoriano Huerta Sube al poder El 26 de marzo De 1913 Venustiano Carranza Desconoció Al gobierno De Huerta A través del plan De Guadalupe Cuyo principal objetivo Fue restablecer El orden Constitucional De la república En el plan Se desconocía A Huerta Como presidente Y a los poderes Federales Y de los estados Que lo secundaran Llamaba a la creación Del ejército Constitucionalista Y se nombraba Como su primer jefe A Venustiano Carranza Quien Al momento De producirse La victoria militar Se encargaría Interinamente Del poder ejecutivo Federal Y convocaría A elecciones generales En respuesta A las demandas sociales Que aún no habían sido Satisfechas Por la revolución Carranza adicionó El plan de Guadalupe El 12 de diciembre De 1914 Principalmente Para introducir Un programa Socio-económico Con este fundamento Expidió Un conjunto De leyes De alto contenido Social Paralelamente Los poderes Públicos De los estados Emprendieron También la tarea De legislar En materia agraria Laboral Y educativa Lo que prefiguró El nacimiento Del nuevo derecho Social mexicano Venustiano Carranza Proclamó Si Por decreto Del 26 de diciembre De 1914 Que el municipio Sería la base Territorial Y político Administrativa De los estados La libertad De los municipios Para elegir Sus ayuntamientos Y la prohibición De autoridades Intermedias Entre estos Y los órganos Del estado Respectivo Disposiciones Que cimentaron Lo que llegaría A ser El artículo 115 De la constitución De 1917 Asimismo Venustiano Carranza Expidió La ley agraria Del 6 de enero De 1915 Que declaró Nulas Las enajenaciones De tierras Concesiones Y diligencias De deslinde Que ilegalmente Despojaron A las comunidades Indígenas Y autorizó Expropiaciones De tierra Para restituciones O dotaciones Esta ley Fue expresamente Incorporada Al texto Constitucional Por disposición Contenida En el artículo 27 También decretó El 7 de enero De 1916 Que las compañías Petroleras Debían suspender Sus actividades De construcción Y exploración Registrar sus propiedades Y obtener Permiso previo Del gobierno Para reiniciar Actividades Todas estas disposiciones Sentaron los precedentes Del pensamiento Preconstitucional De Carranza Expresado En el proyecto Que presentó Al Congreso Constituyente Y enriquecido En el texto final De la constitución De 1917 No sé por qué Pero este viejito Siempre me ha parecido Como que bien cabrón Me recuerda a alguien Pero No sé a quién No, ya sé quién es Tal y como lo pensaba Es el viejo tonto Es el maestro Roshi Pero disfrazado Ya veo Con qué eres tú, ¿verdad? Ya me descubriste, pelo Por favor No se lo digas a nadie En fin La constitución Del 5 de febrero De 1917 Vino a reformar Por así decirlo A la constitución De 1857 Añadiendo Todas las demandas Que dieron origen A la revolución mexicana Reforzando la separación Entre iglesia y estado Que habían sido propuestas En las leyes de reforma La relevancia adquirida Por la constitución De 1917 Radica en su contenido social En materia agraria Laboral Y educativa Así Esta constitución Fue la primera en la historia En incluir los derechos sociales Marcando de esta forma Un antecedente Para el resto del mundo Lo que le otorgó El reconocimiento De la primer Constitución social Y estos son algunos De esos artículos En su texto original Artículo 3 La enseñanza Es libre Pero será laica La que se dé En los establecimientos Oficiales De educación Lo mismo Que la enseñanza primaria Elemental Y superior Que se imparta En los establecimientos Particulares Ninguna corporación Religiosa Ni ministro De algún culto Podrán establecer O dirigir Escuelas de instrucción Primaria Las escuelas primarias Particulares Solo podrán establecerse Sujetándose A la vigilancia oficial En los departamentos Oficiales Se impartirá Gratuitamente La enseñanza primaria Dejaremos Esto hasta aquí Y continuaremos Después con la segunda Parte Yo me despido Hasta la próxima Música Música